No hablas de la autoridad, y yo te lo digo a ti porque eres la autoridad competente. No, no es eso, pero no, lo digo, que yo, a lo que tú hagas, como yo no lo estoy viendo, tengo que hacer un cálculo mental. ¿Cómo crees que tengo que hacer un cálculo mental? ¡Calazzo! ¡Cabe, ¿verdad? Tú no me has entendido, ¿verdad?